Que imagines que es en biciclete Con mi canción no doy fuete Esto es para que respete Más que nada este viaje ha sido Sobre todo un viaje familiar Ya toca venirme con Sebastián Y conocer a más gente Porque realmente no Tenía la oportunidad de conocer a todas las personas Que quise Que quisiera conocer Pero ya en un momento se va a dar Otra vez Pero antes de regresar a Medellín Tenemos que regresar a Lima Gente No sabes cuánto nos extrañamos Así que próximo viaje De todas maneras Después de regresarme a Miami Va a ser Lima Acaba de salir de Mi revisión de Botox que me pusieron La última semana ya que lo han visto en el otro video Me pusieron 65 unidades Y cuando regrese me pusieron unas 35 Más Y ahora sí siento que Mi frente Los lados Me siento hinchado Así que gente En realidad no tomen en exceso No fumen en exceso Es muy dañino Tómalo de las palabras de pendeja mismo Es rico pero a veces no vale la pena A veces siento que me tienen que internar Me pira Siempre se les tiene que apoyar a los artistas ambulantes Cuando tiemblo Y me derramo sobre ellas Y deseándote Estamos con otro parcero Renzo Un otro parcero Sería la página Estamos ahorita Últimos días en Medellín Me da una pena Una tristeza Olvídate Pero me dice así Renzo Que me debería de mudar ¿Si o no? Aquí lo espero Salud Salud ¿Quieres que yo te vuelvo a ver? Caché el estudio Mis shots Pendeja 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 Mañana sesión es tu size Rap sesión Rap sesión Ahorita Tattoo sesión Mañana Bro, todo está excelente Todo está épico Vea lo que quieres tete La voy a parar y a volar como un cuete La voy a parar y a volar como un cuete Que imagine que es en bicielete Con mi canción le doy huete Ey, esto es para que respete Tu novio va pa'l retrete Dile que aquí no se mete porque anda moto al garete A ver A ver Vean que estas ventanillas que Bulletproof Blindados Dices Tres papi Tipo tres ¿Así andas a cada medallo o medio que? Medallo es una ciudad segura Claro Pero por si dan moscas A la mierda A la mierda Y nunca has pensado dispararle a tu propio carro A ver que pasa Hermano ¿Y por qué se llaman droguerías y no farmacias? También se le conoce como farmacias Eh, droguería porque se vende drogas Pues drogas sí Drogas legales Realmente la palabra en nombre de drogas es a las drogas A la medicina O fármacos O fármacos O fármacos O fármacos Lo último que faltaba antes de irme Su tatuaje Un show para el canal de TDA TV No? Ah, salud!